En este podcast hablo de libros, de cine y de las cosas que merecen la pena. Mi nombre es Oriol Villarpul y esto es El silencio de los locos. Hola, hola, hola. Sé bienvenida, sé bienvenido a un nuevo episodio de este podcast llamado El silencio de los locos. Hoy me gustaría leer un relato titulado Una conversación seria. Pertenece a un libro titulado ¿De qué hablamos cuando hablamos de amor? del escritor norteamericano Raymond Carver. Es un libro que tiene una colección de relatos verdaderamente deslumbrante y por eso he elegido uno de ellos para leerlo en este episodio. Así que sin más preámbulo, vamos allá. Procedamos con la lectura de Una conversación seria. Estaba el coche de Vera y ninguno más y Bart dio gracias por ello. Entró por el camino de acceso y se detuvo junto a la carta que se le había caído la noche anterior. Seguía allí el recipiente de aluminio volcado, el halo de relleno de calabaza sobre el pavimento. Era el día siguiente a Navidad. Había ido el día de Navidad a ver a su mujer y a sus hijos. Vera le había advertido de antemano. Le había hablado con claridad. Le había dicho que tenía que marcharse antes de las seis, porque su amigo iba a venir con sus hijos a cenar. Se habían sentado en la sala y abrían solemnemente los regalos que Bart les había traído. Destaparon los paquetes. Otros paquetes, los que desatarían luego, después de las seis, descansaban con sus alegres envoltorios bajo el árbol. Miró cómo los chicos sabrían sus regalos. Aguardó a que Vera soltara la cinta del suyo. Vio cómo quitaba el papel. Levantaba la tapa. Sacaba el suéter de cachemier. Es muy bonito, dijo Vera. Gracias, Bart. Pruébatelo, insistió su hija. Póntelo, insistió su hijo. Bart miró a su hijo agradecido por su apoyo. Vera se lo probó. Entró en su dormitorio y salió con el suéter puesto. Es bonito, declaró. Es bonito en ti, puntualizó Bart. Sintió que el pecho se le enchía. Abrió sus regalos. El de Vera, un bono de compra de la boutique masculina Sonthens. El de su hija, un peine y un cepillo a juego. El de su hijo, un bolígrafo. Vera trajo unos refrescos de soda y charlaron un poco. Pero la mayor parte del tiempo la pasaron mirando el árbol. Luego su hija se levantó y empezó a poner la mesa del comedor. Su hijo se fue a su cuarto. Pero a Bart le apetecía estar donde estaba. Le apetecía estar delante de la chimenea, con un vaso en la mano, en su casa, en su hogar. Al cabo, Vera fue a la cocina. De cuando en cuando, su hija entraba en el comedor con algo para la mesa. Bart la miraba. Vio cómo plegaba las servilletas de hilo dentro de las copas de vino. Vio cómo colocaba un estilizado florero en medio de la mesa. Vio cómo ponía una flor en el florero. Y el sumo cuidado con que lo hacía todo. Un pequeño tronco de cera y serrín ardía en la chimenea. Al pie del hogar, aguardaban cinco más en una caja de cartón. Se levantó del sofá y los puso todos en el fuego. Se quedó contemplándolos hasta que ardieran. Luego acabó su refresco y se dirigió a la puerta del patio. De camino hacia allí, vio las tartas alineadas en el aparador. Las cogió como pudo y las apiló sobre los brazos. Las seis. Una por cada diez veces que Vera le había sido infiel. En el camino de entrada, en medio de la oscuridad, mientras trataba desmañadamente de abrir la portezuela, una de las tartas se le cayó al suelo. La puerta principal estaba siempre cerrada desde la noche que la llave se le había roto dentro de la cerradura. Rodeó la casa hacia el patio. Había una guirnalda en la puerta. Dio unos golpecitos en el cristal. Vera estaba en albornoz. Miró hacia él y frunció el ceño. Luego entreabrió la puerta. Bart dijo, Quiero disculparme por lo de anoche. También quiero disculparme ante los chicos. Vera respondió, No están en casa. Ella permaneció de pie en el umbral y él en el patio junto al filo de Endro. Se quitó una hilacha de la manga. Ella prosiguió. No lo aguanto más. Intentaste quemarnos la casa. No es cierto. Lo es. Todos fuimos testigos. Él pidió. ¿Puedo entrar a discutirlo? Vera se ciñó el cuello del albornoz y se retiró hacia el interior. Le advirtió, Tengo que salir dentro de una hora. Bart miró a su alrededor. El árbol lleno de luces parpadeaba. En un extremo del sofá había un montón de papeles de seda de colores y unas cuantas cajas relucientes. En el centro de la mesa del comedor quedaba una fuente con el caparazón de un pavo. Los correosos restos descansaban sobre un lecho de perejil como sobre un horrible nido. Un cono de cenizas colmaba la chimenea. También podía verse dentro de ella unas cuantas latas vacías de cola sasta. Una mancha de hollín ascendía por los ladrillos hasta la repisa de la chimenea. La madera que coronaba los ladrillos aparecía chamuscada. Bart se volvió y fue a la cocina. Preguntó. ¿A qué hora se marchó anoche tu amigo? Si vas a empezar con eso puedes irte ahora mismo, le cortó Vera. Bart sacó una silla y se sentó a la mesa de la cocina frente al cenicero grande. Cerró los ojos. Luego los abrió. Apartó la cortina y miró el patio. Vio una bicicleta sin la rueda delantera colocada del revés en el suelo. Vio la maleza que crecía a lo largo de la valla de madera del secoya. Vera echó agua en un cazo. ¿Te acuerdas del día de Acción de Gracias? Aquel día dije que era la última fiesta que nos echarías a perder. Comiendo huevos con bacon en lugar de pavo a las diez de la noche. Lo sé. Dije que lo sentía. No basta con decir lo siento. El piloto indicador había vuelto a apagarse. Vera intentaba encender el gas para calentar el agua. No te quemes, advirtió él. No vayas a prenderte fuego. Imaginó que se le prendía la ropa. Él saltaba de la mesa. Tiraba a Vera al suelo y la hacía rodar y rodar hasta la sala donde la cubría con su cuerpo. O debía correr al dormitorio en busca de una manta. Vera, Vera le miró. Tienes algo de beber. Me vendría bien un trago esta mañana. Hay vodka en el frigorífico. ¿Desde cuándo tienes vodka en el frío? No preguntes. Está bien, no preguntaré. Sacó el vodka y se sirvió en una taza que encontró en el tablero. Ella preguntó. ¿Te lo vas a beber así? De la taza. Y le azuzó. Por Dios, Mart. De todas formas, ¿de qué quieres hablar? Ya te he avisado que tengo que salir. Tengo clase de flauta la una. ¿Sigues con las clases de flauta? Acabo de decírtelo. Bueno, ¿qué? Suelta lo que tengas que decir porque he de empezar a prepararme. Quería decir que lo siento. Ella repuso. Ya me lo has dicho antes. Él cambió de tema. Si tienes algún zumo, lo mezclaría con el vodka. Vera abrió el frigorífico y revolvió en su interior. Hay zumo de manzana y arándanos. Perfecto. Voy al baño. Bart se tomó la taza de vodka con zumo. Encendió un cigarrillo y echó a la cerilla el cenicero grande que siempre dejaban sobre la mesa de la cocina. Estudió las colillas. Algunas eran de los cigarrillos de Vera. Otras no. Había incluso algunas de color lavanda. Se levantó y tiró el contenido a la basura debajo del frigadero. El cenicero no era en realidad un cenicero. Era un gran plato de grés que le habían comprado a un alfarero barbudo en los puestos del paseo de Santa Clara. Lo lavó con agua y lo secó. Lo volvió a poner sobre la mesa. Deshizo el cigarrillo dentro de él. El agua del fuego empezó a borbotear al tiempo que empezó a sonar el teléfono. Oyó como Vera abría la puerta del baño y lo llamaba. ¡Contesta tú! Le llegó a través de la sala. Estaba metiéndome en la ducha. El teléfono de la cocina estaba en una esquina del tablero detrás de la cacerola de hornear. Apartó la cacerola de hornear y cogió la auricular. ¿Está Charlie? Preguntó la voz. No, contestó Bart. Ah, bien, respondió la voz. Se ocupaba del café cuando el teléfono volvió a sonar. ¿Charlie? No es aquí, cortó Bart y dejó descolgado el teléfono. Vera entró en la cocina cepillándose el pelo. Llevaba tejanos y un suéter. Bart puso el café instantáneo en las tazas de agua caliente y se sirvió un chorro de vodka en la suya. Llevó las tazas a la mesa. Vera cogió el auricular y escuchó. Dijo, ¿qué ha pasado? ¿Quién estaba el teléfono? Nadie, contestó él. ¿Quién fuma cigarrillos de colores? Yo, no lo sabía. Pues bien, ya lo sabes. Se sentó frente a él y tomó el café. Fumaron y utilizaron el cenicero. Había cosas que Bart quería expresar. Cosas dolorosas. Cosas consoladoras. Ese tipo de cosas. Fumo tres paquetes al día, declaró Vera. Lo digo por si de verdad quieres saber cómo andan las cosas por aquí. Dios santo, exclamó Bart. Vera sintió con la cabeza. No he venido para vivir eso, añadió él. ¿Qué has venido a vivir entonces? ¿Querías oír que la casa había ardido? Vera, dijo Bart. Es Navidad. Por eso he venido. Navidad fue ayer, precisó ella. La Navidad vino y se fue. Yo no quiero que venga ninguna otra. ¿Y yo? ¿Crees que yo espero con ansiedad a las fiestas? El teléfono volvió a sonar. Descolgó Bart. Es alguien que pregunta por Charlie, anunció. ¿Qué? Charlie, repitió Bart. Vera cogió el teléfono. Le dio la espalda a Bart mientras hablaba. Luego se volvió y dijo Voy a hablar al cuarto. ¿Serás tan amable de colgar cuando yo lo coja? Lo voy a notar, así que cuelga cuando yo te oíse. Bart cogió el auricular. Vera salió de la cocina. Bart se llevó el auricular al oído y escuchó. No oyó nada. Luego oyó como un hombre se aclaraba la garganta. Luego oyó como Vera descolgaba el autoteléfono y la oyó gritar. ¡Ya está Bart! ¡Voy a hablar! ¡Bart! Bart colgó y se quedó allí de pie mirando el teléfono. Abrió el cajón de la vajilla de plata y hurgó en las cosas que había dentro. Abrió otro cajón. Miró en el fregadero. Fue al comedor y cogió el cuchillo de trinchar. Lo mantuvo bajo el grifo de agua caliente hasta que la grasa se ablandó y se escurrió de la hoja. Limpió el cuchillo en la manga. Fue hasta el teléfono. Dobló el cordón y lo cortó limpiamente. Estudió los extremos. Empujó el teléfono hasta su rincón detrás de la cacerola de hornear. Vera entró en la cocina. Dijo ¿Se ha quedado mudo? ¿Le has hecho algo al teléfono? Miró hacia el aparato. Luego lo levantó del tablero. ¡Hijo de perra! Bart chilló. Gritó. ¡Fuera, fuera! ¡Vete donde tienes que estar! Agitaba el teléfono en dirección a Bart. ¡Se acabó! Voy a hacer que el juez te prohíba pisar esta casa. ¡Eso es lo que voy a hacer! El teléfono hizo Ding cuando Vera lo dejó caer de golpe sobre el tablero. Si no te vas inmediatamente, voy al lado y llamo a la policía. Bart cogió el cenicero. Lo puso de canto sobre su palma. Adoptó la pose de un lanzador de disco. Por favor, dijo Vera. Es nuestro cenicero. Bart salió por la puerta del patio. No estaba seguro, pero creía haber demostrado algo. Confiaba en haber dejado claro algo. Y ese algo era que pronto deberían tener una conversación seria. Había cosas de las que era necesario hablar. Cosas importantes que tenían que discutirse. Volverían a hablar, quizá después de las fiestas, cuando las cosas volvieran a la normalidad. Le diría, por ejemplo, que aquel maldito cenicero no era sino un maldito plato. Orilló la tarta del camino de entrada y subió al coche. Arrancó y metió la marcha atrás. Le resultó difícil arreglárselas hasta que dejó el cenicero a un lado. Queridas, queridos, esta ha sido la lectura del relato titulado Una conversación seria de Raymond Carver. Espero que os haya gustado y nos vemos muy pronto. muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Recuerda que si te apetece saber más de mí o conocer mejor lo que escribo, puedes y debes visitar mi web www.oriolvillar.es Allí encontrarás relatos, poemas, textos teatrales, guiones de cine, artículos y muchas cosas más. Si quieres contactar conmigo, puedes hacerlo en Facebook y en Instagram. Escribe Orión Villal Escritor y allí te estaré esperando. Si te apetece adquirir mi libro Microdolor escribe en Google Microdolor Amazon y lo tendrás a un solo clic de ti. Si prefieres el correo electrónico contacto arroba oriolvillar.es es tu opción. Queridos, queridas, esto ha sido todo por hoy. Espero que el episodio te haya gustado y si así ha sido, compártelo en tus redes sociales para que otros puedan disfrutarlo igual que tú has hecho. Y nunca olvides que la belleza es la otra forma de la verdad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!